Y por fin la escala finaliza con el do, el do mayor. El do de pecho que hoy lo van a poner aquí, ahora, todos los nuevos educandos que van a aceptar su nombramiento como tales y que quedará testificado por el diploma que les entregará el director de la banda, don Pedro Ángel López Sánchez, junto a la insignia que les impondrá el presidente de la misma, don José Ferri Gandía. Los estamos esperando. ¿Por qué hoy es su día? Porque la banda necesita llenarse de la vida y la ilusión de ellos. ¿Por qué unos nuevos músicos han crecido un poco más y al llegar hasta aquí les ha supuesto diversión, claro, pero también horas de estudio, sacrificios, incluso económicos, peleas, disgustos, llagas en la boca o dedos doloridos. Pero aquí están, deseando unirse a este gran grupo, a la que será mi banda municipal, nuestra banda municipal. Porque ya tienen un lugar guardado para cada uno. Porque cada uno de los educandos son necesarios para dar su toque especial y convertir esta banda en el lugar donde las alegrías crecen y las penas menguan. Y ellos son... Saxofón alto. Pablo Requena García. ¡Aplausos! 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 Trompeta, Raúl García López. ¡Aplausos! Percusión José Luis Moya Castaño ¡Gracias! Aplausos